¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Estamos en el Skipper de Mollet, con unos cuantos amigos. Y aún falta gente, está Charlie ahí, pero también tiene que venir Jesús y Elías de Ibiza. Seguro que os suenan de alguno de los anteriores vídeos. Esto es leyenda, esto es leyenda. Esto es leyenda, lo nunca ha visto. El Izan pagaría por estar aquí. Sí, yo explico que la verdad es que la gente, no sé, al final es un taller normal y corriente, ¿no? Quedamos muchos años aquí trabajando, pero sí, la verdad es que cuando la gente ve esto, los retos y las cositas en los vídeos... ¿Puedo entrar o qué? No, claro que puedes entrar y barrer si quieres también. Aparte, antes de empezar el vídeo, me gustaría decir algo. Ayer justamente subí el vídeo de la inocentada del scooter y seguramente, a ver, no me he visto los comentarios porque aún no lo he publicado a estas horas, pero ya me imagino que mucha gente se va a sentir ofendida o van a decir que me he reído de los scooters y esa no era la idea del vídeo. Yo al contrario, yo respeto mucho todos los deportes, da igual si sea skate, scooter o lo que sea. O sea, si os dais cuenta, estoy haciendo un papel y ahora ya toca montar que estamos en el esquipar de Mollet, hace muchísimo que no veníamos y tengo bastantes ganas ya de montar aquí con la crew, así que vamos allá. Tenemos aquí a Charly. ¿Tienes alguna ronda o algo? Katakata, de first try. De first try, vamos a ver. No ibarco, no, no me vi Мосín. Rondec es Games. En no ser, hemos podido encontrar nada más el pessoal. Duarte el fiono. al igual ole hay a Ronde X Games para empezar la mañana gracias bueno tío pero que más se puede pedir para empezar me he ahogado un poco tío, me falta un pulmón chaval bueno pues cual es el plan de hoy, grabar no un poco si grabar un poco chill y nada a ver si sale algo en breves va a venir Jesús y va a petar el canal y a ver si nos engorilamos todos y damos trucos nuevos dale tío yo tengo ganas, estoy engorilado cranslite, nolivar, cosas así bro me grabas un nolivar saliendo de este plano que sería el plano con menos inclinación al que le he dado dale bro, yo lo veo cumple que es un press para empezar el día no está mal guapo chaval y y y que pasa ya no estoy con el anillo Ah, bro, tío, ¿por qué me pasa esto? Ha sido la p***, me caso. Lo único que no me esperaba que te separaras tanto. Ya, yo tampoco, es que se ha ido de lado. Se ha ido por la esquina. Se ha visto un poco alejado cuando ha salido, pero se ha visto. ¡No, mi monster, cuidado! ¡Guau, chaval! ¡Guau, qué chifal! ¡Guau, chaval! ¡Guau, loco! ¿Cómo no lo tiras? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, bro, por la motivación! ¡Guau! ¡Guau! Un año, loco. Buenísima. Qué regalo, chaval. Guapo, genial. Está tope de guapo. Vamos, vamos, va. Justamente estamos yendo a buscar un sitio para poder comer y seguir grabando el vídeo que estáis viendo. La verdad es que no hay mucho por aquí, pero mira, ahí sí. Sí que tiene pinta que hacen pedagos combinados. Vamos a comer y volveremos a Mojete a grabar más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira, boom. ¡Ay, Dios! Uno encima del otro, ¿no? Chavales, vaya día. Primero Jesús ha pinchado la rueda. Charlie está con el buje jodido. Ahora Jesús se acaba de reventar la espinilla, como habéis visto. Así que vamos a ver si podemos aprovechar un poco lo que queda de tarde y de luz. Así que vamos a darle un poco de tiempo a que se recupere. ¡Vamos! 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 Í, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.